Ah, senadora Yanni, senadora Yanni. Bueno, gracias señor Presidente, señora Presidenta de todos. Y a quienes nos han acompañado hoy, la verdad que siempre, yo soy de Santa Cruz y siempre es un gusto seguir hablando y poniendo el valor en la licencia social, que es la que nos permite llevar adelante todos estos proyectos y hacerlo de forma amigable, como dice el señor Rodas, pero buscando en ese desarrollo productivo, además siempre tener al ambiente de la casa común como el lugar que debemos cuidar. Y muy bueno en la gráfica lo que le implica a una empresa el hecho de explorar y después el hecho de cerrar, pero es más la ganancia, digamos, en el desarrollo del producto. Nosotros en nuestra provincia contamos hoy con una ley provincial de Sierra de Minas y que agradezco también porque ha sido puesta en valor en estos días en los distintos disertantes, también con gusto si es un aporte, lo ponemos a disposición la provincia para ser parte de estas reuniones informativas, mientras seguimos presionando el COFEMIN, entonces que nos entregue su documento con las ideas consensuadas. Pero siempre digo que estas instancias son enriquecedoras, celebro la observación de la senadora Silvia Zapag, me parece que es muy atinente que podamos circunscribir esos proyectos a consensuarse hacia qué estamos hablando en Sierra de Minas, pero también quiero recordar que, gracias acá a Graciela y a Cintia, mi asesora, que hubo proyectos en nuestra Comisión de Energía, de Minería, donde hablábamos del cierre de los pozos. Y quizás sea por ahí en ese momento, no les hemos dado la importancia o el valor que esto requería, pero quizás podemos ir a buscar en esos antecedentes esta tarea que me parece que es más que oportuna también en cuanto a la explotación hidrocarbúrgica, poder definir ahora también cómo vamos a trabajar con ellos, siempre pensando en el desarrollo productivo y en el ambiente. Gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien más?